Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, y como verán el título del video de hoy Yo les traigo un haul, así que señores Sin más dilación, vamos a empezar Y bueno señores, voy a empezar este haul Este haul tiene una mezcla de muchas cosas Tiene cosas de mi segundo viaje a la República Dominicana Tiene regalitos, tiene cosas que ya tenía aquí Tiene una u otra cosa que yo he comprado Así que voy a empezar con productos de cuidado del cabello Ustedes saben que yo soy un poco histérica con ese tema Y de República Dominicana me traje estos dos tratamientos Mírenlo allí Esto realmente es una crema hidratante Dice que es hidratación extrema Estos productos son de la marca Vinny Lady Estos son productos que son de Brasil Los productos de Brasil son fabulosos Yo los encontré, para mi chica de República Dominicana Los encontré en el supermercado Bravo Y cuestan 190 pesos Señores, 190 pesos Y esto, esto es, yo creo que esto es como un kilo de producto Bueno, aquí no dice la cantidad Pero esto es muchísimo O sea, miren mi cara Es un pote bastante grande Y también encontré este de la misma marca Esto es también otra crema hidratante Esta es a base de coco Y dice también que hidratación Todo lo que es hidratación Eso es lo que a mí me gusta Mírenlo allí Allí lo pueden ver perfecto Yo he usado este, ¿verdad? Porque cuando estuve allá Compré un pote para probarlo A ver qué tal, si me gustaba, si no me gustaba He usado este Y de verdad, la hidratación es fabulosa Y huele buenísimo Pero ya antes de venir me dije Necesito esos potes en mi vida Y bueno, fui Y me los compré los dos Allí los tiene No he usado este Así que no les puedo decir Pero si es tan bueno como este También es un pote fabuloso Así que bueno Eso por esa parte Entonces tengo todo esto aquí regado Porque no guardaba nada Porque decía Es que si lo guardo No voy a dar Después se me olvida Y a la hora de hacer el haul Mi amor No tengo nada que mostrar Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar También Que compré Bueno, estas cositas que son random Ahora que estoy probando un producto Se los enseño así más de cerca Para el esmalte en gel Si vieron En mi Instagram Les postie Bueno, les postie no Les subí los Insta Stories La semana pasada Las manos Diciéndoles Miren, ya tengo tres semanas Y el esmalte intacto Es un producto que estoy usando Que casi Les estoy empezando A preparar el video Para que vean Este nuevo descubrimiento Que tengo Cómo me están durando las uñas Fabulosas Bueno Realmente tengo muy pocos días Con este esmalte Pero como pueden ver El esmalte está intacto Igual esta uña Les enseño la gordita El esmalte está intacto Total, que en ese proceso Para quitarme todo esto Es con acetona pura Entonces, bueno Tengo esta de Mercadona Porque realmente Creo que realmente La marca no es relevante Bueno, otra cosa que compré Fueron estas toallas desmaquillantes Estos discos Casi se me cae Discos desmaquillantes Que son ovalados Estos también son De la línea De Deli Plus Estos los compré Por primera vez Los compro así de grande Porque siempre compro Los pequeños Y dije, bueno Déjame los vídeos Y de agarrarlos Total No entiendo Que vayan a ser una función Bueno, obviamente Te abarcan más Pero no es una cosa Más relevante Otra cosa que conté Y que me gustó muchísimo Son estas pastillas Efervescentes Para la manicura Estos son de Deli Plus A ver si se enfoca Dios mío, enfócate Ok Estos son de Deli Plus Esto Después que tú te quitas El esmalte Ya yo lo probé Y la verdad es que La uña Le voy a poner una foto Por aquí Porque de verdad Que la uña Me quedó bastante bien Después que tú te quitas El esmalte Si tú, por ejemplo Tienes las uñas amarillas Yo realmente No tengo las uñas amarillas De verdad que no las tengo Amarillas Pero esto te da Es un emoliente Que te ayuda A limpiar las uñas Bastante bien Para prepararlas Para la manicura Entonces yo lo hice Antes, recuerdo Que lo hice Antes de ponerme Este esmalte Mi amor Puse mis manitos allí Diez minutos En el agua Con las pastillitas Mi amor Esas uñas quedaron Bellas, hermosas Y fabulosas Traen cinco Yo yo usé una Totalmente recomendadas Bueno Ahora sí Vamos a entrar En materia pesada Porque ya no tengo Más nada De cuidado de rostro Voy a empezar Con estos dos Correctores Estos son Este en primer lugar Es de la marca De Bourjois Healthy Mix Y este es de MAC ¿Y este cuál es? Esto es Mineralizer Concealer Estos dos me los regaló Mi amiga Patricia Déjenme ver Para ponerlos bonitos allí Estos dos me los regaló Mi amiga Patricia Dios mío Te enfoque Y la verdad es que Me han gustado Me los he puesto Una o dos veces Pero la verdad es que Me está Me está gustando bastante Otra cosa Que también me regaló ella Un video patrocinado Por Patricia Son estas dos bases En primer lugar Tengo esta Que es la de Bourjois La Healthy Mix Y en segundo lugar Tengo esta Que es de la marca Bell Que es la hipoalergénica Por Dios Enfócate Allí Que es la hipoalergénica Esta realmente Todavía no la he probado A la maquillaje Bell La de Bourjois Sí Y de hecho Si vieron mis videos De favorito La de Bourjois La he estado usando Pero durante un mes y pico Uepa Se me está cayendo todo Eso por ese lado Bueno Otra cosa señores Yo no sé si ustedes recuerdan Que cuando fui a la República Dominicana Me compré La True Match Yo me compré esta Que es la N1 ¿Verdad? Esta es la primerita De los tonos neutros Esta fue la que me compré Y bueno Ahora en segundo lugar Como me gustó tanto Pero quería probar Otro tono Me fui por los tonos Los cálidos Y agarré la tonalidad 01 La porcelana Bueno La 01 no La W1 Que es la porcelana Allí está Es la que llevo aplicada Y el día de hoy Y si realmente es una base Que me gusta bastante De verdad Que bueno Es usar productos Que vayan acorde Con tu tipo de piel Señores Porque A pesar de que yo sé Más o menos Del mundo del maquillaje Sé más o menos Del cuidado de la piel Obviamente no lo sé todo Y todos los días Vas aprendiendo algo Entonces Hay que leer Hay que informarse Obviamente No solamente en esto de belleza Hay que leer Hay que informarse De noticias De todo Pero Qué bueno es Usar algo Que vaya de acuerdo A tu piel Realmente Tú notas la diferencia Porque es que estoy tan amarilla Dios mío Ok Realmente notas la diferencia Y la piel lo agradece Así que Antes de ustedes Probar algún producto Lo primero que tiene que hacer Es Ir a donde Expertos A que le orienten A su tipo de piel A que le gusta Que no le gusta Que le combina Que no le combina Para que El rostro se vea bien Y usted ande perfecta Bueno Lo siguiente que les voy a mostrar Que también Fue una recomendación De mi amiga Patricia Dice porque Esa es otra Qué bueno es tener gente cerca Que sepa Del tema Y que te oriente Porque A veces uno anda De cabeza loca Y no anda más perdido Que eligen y ver Bueno Otra cosa que ella me recomendó Fueron estos Polvos iluminadores Estos son los de Milani Estos son los Afterglow Este es La tonalidad 01 Strobelight Miren Qué bonitos Son los que yo llevo Aplicados Sí Sí Son los que llevo aplicados En el día de hoy No sé si se ven Déjame ver De este lado Que yo veo Sí Sí se ven Miren qué bonitos Y qué naturales se ven Mírenlos allí Díganme si ese color No es bonito Aunque Hay como mucha luz Realmente Les voy a enseñar La iluminación Miren Y esto es Para A mi modo de ver Esto uno lo puede Uno lo puede ir Como que dice Graduando Tengo mucho Tengo poco Me pongo mucho Me pongo poco Y la luz también Hay que graduarla Porque es que yo no sé Uno cada vez como que Yo lo Ahí Bueno Creo que hay Bueno En fin Este iluminador También Es otra cosita Que anda nuevo Por este hogar Otra cosa señores Que yo quería 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 Porque es que Lo veía Se lo veía Catlin Light Y decía Qué bueno Qué tal Qué fabuloso Ay Dios mío Ay yo lo quiero Pero siempre aquí en España Era como un lío Conseguirlo Son este bronzer Que realmente No lo uso como bronzer Yo lo uso como contouring Que ni sé si se ve Porque realmente Bueno quizás se ve un poco Es este de la marca De Physicians Formula Este es el Burial Bronzer Y yo lo tengo En la tonalidad Bronzer precisamente Me encanta O sea El packaging Miren ese packaging Para empezar Ese packaging Es fabuloso Y eso es tropical Por todos lados Y o sea El color Mirenlo allí Ese color Me parece bello Hasta me encanta El print Y señores Esto huele Oh Dios Esto es una mezcla Como de coco Con chocolate Huele buenísimo Me encanta Me encanta Me encanta Y me encanta Y sí Catlin Light Tenía razón Con este bronzer Bueno Lo siguiente Que voy a mostrarles Bueno Vamos a mostrarles Estas cuantas cositas Que tengo aquí Bueno Lo que Esto es De la marca De Ifrocher Este es el lápiz Que yo uso Para las cejas Lo que hice Fue reponerlo Así que No es nuevo Bueno Ya tengo otro uso Pero lo que hice Fue reponerlo También cuando Fui a Ifrocher Como hicimos una compra De unos cuantos gels Pues me dieron Esta nueva máscara Que tienen ellos Que se llama Esta es la máscara Sexy Pull Bueno Como pueden ver allí Miren allí Aparentemente Da unas pestañas Fabulosas Así que Bueno Habrá que probarla Lo siguiente Que tengo por aquí Esto lo compré En Primor Esto es de la marca Catrice El packaging Me llamó muchísimo La atención Porque si ustedes ven La Esto Déjenme ver Ok Allí creo que pueden verlo mejor Ustedes ven la tapa Esta tapa Tiene gotitas Eso que les recuerda No les recuerda Como a cierta colección De cierta marca Creo que fue Del verano pasado O de hace dos veranos Hay cierta marca Que tiene este tipo De De Packaging Esto es un Epic Sex Proof Esto es un labial Que según ellos Es a prueba De besos Miren Yo me lo voy a poner En el día de hoy Yo no lo había puesto Déjenme Aplicarla El color es bonito Otra cosa Señores Que Si andaba Tras de ella Porque realmente La quería Pero no la encontraba Por ningún lado Es esta máscara Esta es la skinny Máscara Realmente No la he usado Esta dicen Que te da unas pestañas Y que súper fabulosas También sé que hay una versión Waterproof Que realmente No la quería Yo no me llevo muy bien Con las máscaras Waterproof Aunque si las recomiendo Para ciertos eventos Y ciertas cosas Pero Yo después que llevo Unas horas con la máscara Me empiezan a molestar Las pestañas Entonces yo No las uso mucho Pero esta De Wet n' Wild Tenía muchas ganas De probarla Así que vamos a ver Otra máscara Que descubrí Los otros días En el Mercadona Es esta Es las pestañas De Ángel Se llaman Dicen que te da Un volumen Panorámico Panorámico Esto yo lo tengo Que probar bien Yo me la puse Un día de esto Para hacerme un maquillaje Y realmente Voy a decir Que era porque La fórmula Está bastante nueva Está muy líquida Pero El resultado Que yo vi Digamos que No me la puse muy bien Que digamos Pero el resultado Que vi Tampoco me parecía La octava maravilla Por otro lado Ya casi para terminar Vi en Primor Este colorete Que es de Catrice Es un colorete Que es mate Y vamos a abrirlo Este es en la tonalidad 20 La Lavander Miren que bonito Es Hay una mezcla De tonalidades allí Entre marrón Y lavanda Y la verdad Es que A la final Te da una tonalidad Muy muy bonita Así que yo creo Que ya estas tonalidades Realmente serían Más como para otoño Mirenlo allí La tonalidad tan sutil Que da Bueno y hablando de esmalte Ustedes saben que yo estoy en esto De probarlo De las uñas A ver que tal Los colores El verano y tal Entonces tengo unos cuantos esmaltes En primer lugar Les voy a mostrar este Que es de la marca De Orly Realmente Con esto de claro oscuro De las nubes Que van y vienen La tonalidad No se ve tan potente Como es Realmente Es un rosado fucsia Fabuloso De verdad Que es un color Fabuloso Otros dos Que también Adquirí Fueron estos Que son de la marca De Rimmel Bueno déjenme decirles El Orly Este es en la tonalidad Neon Heat O sea Imagínense Si ese es el nombre Neon Heat Es porque esto es un fucsia Potentoso Bueno Estos dos Que son de la marca De Rimmel Tengo el 262 Y el 202 Son dos rosaditos Que la semana pasada Estuve usando este Que ustedes lo vieron En mi Instagram Realmente se ve Un poco más claro De lo que es Pero es como Es un rosado De niña Un rosado así Bastante clarito Y este es un rosado Que es casi casi Tirando al blanco Este es el 202 Así que bueno Estos dos Han sido los esmaltes De Rimmel London Que me he estado Probando estos días Y bueno Como también vieron En mi Instagram Yo estoy Como ustedes saben Yo estoy en la temporada De verano Bueno El verano no ha llegado Realmente Y de verdad que Parece como que No fuera a llegar nunca Pero Me encontré este color En Douglas Que es un naranja Naranja Y dije Lo necesito en mi vida Para el verano Porque es un color Que me gusta muchísimo Este es en la tonalidad 64 Just Fun Me encanta Me encanta Señores Esto es naranja puro Así de simple Naranja puro Bueno Ahora vamos a pasar A la marca de MAC Ya casi vamos a terminar Bueno Les voy a mostrar Estos polvos Estos son los Estudio Fix Estos son En la tonalidad NC35 Esto me los regaló Mi amiga Dayana Como pueden ver Miren allí La tonalidad La verdad es que La tonalidad Me queda Bastante Bastante bien Porque hay días En que yo no estoy Tan tan blanca Cuando estoy en esos días Que no soy tan tan blanca Estos polvos Me quedan Bastante Bastante bien Así que bueno Esos son Por ese lado Otra cosa De la marca MAC Han sido Estos dos coloretes Que les voy a mostrar Ahora mismo Mirenlo allí Estos dos Allí En primer lugar Les muestro este Que es el Into the Pink Este es uno De los Extra Dimension Realmente Este color Me parece Fabuloso Allí Lo pueden ver Es un color Que me parece Favo Favo Fabuloso Realmente A la hora De ser swatch Él hace un swatch Bastante bonito Pero A mi me parece Señores Que esto es más Como un iluminador Sinceramente Realmente Da la tonalidad Rosada Porque la da Mirenla allí Lo que pasa es que el sol No me quiere ayudar Pero es más como Un iluminador Que un colorete Yo llevo un poco Del aplicado El día de hoy Y la verdad Es que me gusta La tonalidad Realmente me gusta La tonalidad Tengo que jugar Más con ella Y ver más A la hora De aplicármelo Porque Como colorete Todavía Estoy dudosa Bueno El siguiente que tengo Es el Peachy King Esto es uno De los que es Shimmer Miren que color Más bonito Está fabuloso Y perfecto Para ahora Para el verano Allí se puede Apreciar mejor Y les voy a enseñar La tonalidad Mirenla allí Qué bonita Y a la hora De aplicarla Mirenla allí Qué bonito Fabuloso ¿Verdad? Bueno señores Ya para terminar Les voy a enseñar Una de las joyas Porque son dos joyas De la corona Una de las joyas Este paquetico Que ustedes ven aquí Es un paquetico De productos De color pop Aquí tengo Bronzer Labial Lápiz de ceja Tengo una paleta De sombras Que si ustedes Vienen Siguen color pop Pueden saber fácilmente Qué es Aquí hay unos cuantos Productos de color pop Porque más adelante Vamos a estar haciendo Un video Con los nuevos productos De color pop Y la joya La joya La joya De la corona Es esto Que ustedes ven aquí Es parte de la colección De la colección Que sacó Patrick Starr Junto con MAC Esta Yo tengo La Miss So Flick Aquí viene Una paleta Viene un labial Viene un gloss Y viene Un colorete Entonces Próximamente En el canal Vamos a estar haciendo El review de estos productos Así que Espérenlo pronto Así que nada señores Estos son todos los productos Que les tenía que mostrar Realmente creo que ya No se me quedó ninguno Cuéntenme Qué les pareció Manitas arriba Si les gustó este video Si quieren que haga el review De alguno de estos productos En específico O rápido Miren Por ejemplo Yo quiero que haga el review De color pop Ya Pues usted me lo deja ahí En los comentarios O miren Quiero que haga el review De MAC Ya También me lo deja en los comentarios Bueno realmente eso viene pronto Como ya les dije Manitas arriba Si les gustó este video Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo Que está debajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Está una campanita ¿Para qué es esa campanita? Para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Ustedes y yo Nos vemos En el siguiente video Chao chao